Medellín es oficialmente pionera y lidera las pruebas piloto de tecnología 5G que revolucionarán la conectividad y el acceso a tecnología para permitir grandes avances en la construcción del Valle del Software. Estamos muy contentos porque estas grandes empresas han decidido creer en Medellín, invertir en Medellín y que el gobierno nacional en su apuesta para que Colombia se convierta en pionero de 5G haya escogido a Medellín para iniciar la primera prueba piloto pero además haya asignado el mayor número de pruebas pilotos que se van a realizar en alguna ciudad en Colombia. Las pruebas pilotos se están probando desde mediados del 2020 y la tecnología 5G tiene su propia red a través de radiobases ubicadas en Bogotá, Cali, Barranca Bermeja y Medellín. Esta última aportando la mayor cantidad de puntos para las pruebas piloto. Los países, las ciudades que le apuestan primero al 5G, a la conectividad general del Internet de las Cosas, pues tienen el futuro asegurado y por eso Medellín una vez supo del interés de Claro, de Nokia, del gobierno nacional de avanzar en pilotos con esta tecnología revolucionaria inmediatamente eliminó todas las barreras para que esto pudiera avanzar. En alianza con diferentes instituciones públicas y privadas se adelantan pruebas en tecnología para la salud, educación y movilidad, también iniciativas de emprendimiento y de ciudad inteligente.